¿Es la señora Mooney? ¿Quién eres? Soy una amiga de Nico. Es que necesito encontrarla. No puedo ayudarte. Hace dos años que no le veo. Se llevó todo mi dinero. No sé quién eres tú. Llevo su puto nombre tatuado en la mano. ¿Y qué? ¿Buscas dinero? ¿Cinco pavos al menos? Oh, por Dios. ¿Eres del servicio? Sí. Esta es Madison. ¿Podrías cuidarla? Yo no sé mucho de críos, así que... Esto es demasiado para mí. Nadie te advierte de lo duro que va a ser. Y veo a todas esas mujeres en la tele y por la calle que lo hacen. Y yo no puedo. Hola, Margo. Soy Steven. He hablado con Larry Daniels. No quiero meterte prisa. Mira, llámame o firma los papeles. Necesito veránico. Soy su novia, Talula. ¿De quién es ese bebé? De él. ¿Qué plan tienes, Ruth? ¿Usted tuvo un plan? Mi plan era estar casada, tener una familia. ¿Y funcionó? Creo que no. Los dos me dejaron. Soy Luisa Kini, de los servicios de protección infantil. Cometí un error. No soy una persona horrible. ¡Alto! Todos lo somos. Solo somos personas. Si estás metida en un lío, no pasa nada. Esta es tu familia. Cuando tenía seis años, mi madre me dejó sentada en la escalera. Dijo que esperase. Creo que es mejor que no te necesiten. Esa no es forma de vivir. Ella te necesita. Es alucinante. Luego crecen y te odian y eso sí es alucinante. Es súper triste. Es jodidamente triste. Es lo más triste del mundo. Tristísimo. Tristísimo.